vamos 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 perfecto y ganamos otro escudo tenemos 25 puntos de escudo eso significa que tenemos el mismo escudo que la la runa de protección acá perfecto bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como andan gente como andan con esas partidas del ajedrez mágico espero que estén súper bien aquí estamos con eip estamos con su segunda habilidad que se llama atacar y defender estamos con su oficina mística 2 de mandarnos una cochinada a ver bueno qué es lo que hace esto nosotros tenemos que hacer 50 puntos de daño en total no entre todos los héroes tenemos que acumular 50 puntos de daño que hacemos y nosotros vamos a hacer recompensados con 25 puntos de escudo para nuestro comandante entonces de esa manera nosotros vamos a jugar a aguantar no llegar hasta hasta ley vamos a hacer uso de eso para llegar a ley y me voy a llevar un inspirar porque si no voy a estar muerto ahí vamos upa de frente nos encontramos bueno 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 mano superior mano superior cochino buenísima última y pero se me mueren no 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 la primera derrota no 10 puntos de vida pero cuánto me vas a sacar cochino cuánto ya me la vas a devolver me la vas a devolver vas a jugar guardianes o espíritus de naturaleza algo de eso vas a jugar es obvio y cuando eso pase yo estaré esperando para farmear de todo el oro bueno vamos así opa casi me olvido de algo miren 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 casi casi bueno este va con guardianes también se nota doble acá y dos estrellas bueno amigo bueno 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 pero que me quieren ganar a como pueda no veo injusticias por todos lados ya tener una calle dos estrellas encima no solo uno dos es mucho eh es mucho es mucho es mucho no sé es raro ya me huele acá a los preferidos eh me huele me huele que hay preferidos por acá me llevo oficina mística no me tocó sinergia de mago así que nada me llevamos eso estoy estoy oliendo los preferidos eh y cuando hay preferidos la cosa se pone un poco fea es que ya es un ya es un poquito obvio no ya la preferencia de algunos rampage bueno rampage te vas con espíritus de naturaleza espíritus de naturaleza con full regeneración bueno lo que no me gusta es que se hayan dado vuelta gracias a ese croc el croc se dio vuelta y se llevó toda la atención bueno una última y por ahí perfecto qué bueno qué bueno que me estoy llevando a la selena eh si no hubiese sido peligroso creo que el daño de los espíritus de naturaleza es lo que peor hay eh hacen demasiado daño cuando te ganan hacen siempre por encima de 20 puntos es feísimo hay un congelar por allá si nadie se lo lleva bueno llevo este me quería llevar ese congelar eh ese congelar estaba bonito y este dispositivo de cloud se lo colocaré no sé a lo que aparezca primero todo subimos de nivel esto compramos compramos y esto acá ahí andamos una selenita dos estrellas no estaría mal eh cagurita también está por subir a dos estrellas parece que nadie está jugando con magos a ver déjeme fijarme eh no ah bueno hay dos yo la tengo activada hay otro que se llama nolly que también tiene activado magos un revivir y una energía concentrada me tocó con el dispositivo de cloud eso está genial el revivir vamos a hacer full molestos doble vale dos estrellas ok bien 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 una última por ahí y esto se muere ahí andamos el poder de oficina mística el poder de el hacker si ustedes me sacan guardianes yo le saco oficina mística ese es el intercambio hay cientos de monstruos simple y llanamente y acá esto me lo puedo llevar y después estoy observando a ese leo moré pero me parece que no me parece que no es buena idea no sé por qué siento que no es buena idea no sé por qué sí ok una última por ahí bueno el daño me están haciendo ah ok 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 acumulamos un poquito de carga de la habilidad de atacar y defender pero nada que vos digas wow, cuánto, cuánto escudo hay que seguir mejorando mi sinergia vamos a ir mejorando la sinergia y se van a notar cuánto podemos llegar presupuesto ajustado ataque dorado presupuesto ajustado y mira, ya presupuesto ajustado no le veo sentido bendición del guerrero si le veo un poquito más de sentido ataque dorado hay mucho espíritu de naturaleza que ataque dorado está muy bien es que ambos ambos están muy bien y ahí con bendición pero ambos ambos estaban muy bien puede haber seleccionado cualquiera de los dos pero no me la quiero jugar quiero quiero ganar no quiero perder esto me sirve y ahí la andamos supongo que quitaré a la la ficha esta y esto acá bueno, ahí andamos tenemos la cagurita a dos estrellas así que sus fantasmas su fantasma van a estar bien aunque no sé que están bien porque están reventando opa, bueno, 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 jack bueno, jack ah, bueno, jack ok, ok ok, el jack este está atrevido cuánto de daño me hizo 34 puntos de de daño tiene 34 puntos de poder y tanto tanta diferencia raro, raro supongo que también tiene que ver el nivel de mis tropas ok ah, bueno ok, ok, ok ehm ahí vamos tenemos la sinergia de stun eso saben que significa que necesitamos a un necesitamos a un show bien perfecto se convierte en peluche una ultimate bien oh, me cargó me cargó de una manera de una manera me cargó ahí la la selena esto un show un show ahí está ahí tenemos al show entonces bien en la siguiente aumentamos de nivel y colocamos escuadrón stun uy acá me hubiese servido escuadrón stun escuadrón stun acá me hubiese servido de una manera a ver a ver a ver a ver a ver ojo ojo que se colocó muy bien el ah, perfecto perfecto la ganamos la ganamos la ganamos qué gran decisión fue traer a la selena por favor qué qué gran decisión fue esa qué bárbaro y ahora cuando coloquemos al show para tener escuadrón stun no, no, no se le vienen a la gente acá se le viene una terrible terrible encima todavía estamos a punto una victoria más y ganamos el escudo llevo a los críticos para para nuestro amigo Ayabusa bueno se le viene se le viene completamente escuadrón stun en el show no va a durar mucho se va a morir rápido lo voy a tirar para adelante para que se muera rápido y que todas las últimas sean para la selena vamos uy lo que se le viene lo que se le viene lo que se le viene buenísimo por ahí buenísimo vamos selena eso selena vamos ahí estamos escuadrón stun contra escuadrón stun él también obtuvo la bendición me parece o no sé como lo conseguió tiene escuadrón stun pero como lo obtuvo gracias al show a ver si gracias al show yo lo tuve gracias a la selena y activamos el escudo gente para el que no lo notó ya tenemos un pequeño escudo aunque está medio guiado fíjense que está ahí tenemos 25 puntos de escudo eso significa que tenemos el mismo escudo que la la runa de protección me acuerdo como se llama el nombre pero te da 25 puntos de escudo esa runa así que estamos exactamente con los mismos puntos de defensa eso significa que podemos aguantar dos dos pérdidas más o menos a ver considerando que nosotros obtengamos una hagamos una muy buena partida donde no recibamos tanto daño podemos aguantar dos derrotas buenísimo por ahí vamos escuadrón stun se come al otro también buenísimo nada bueno 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 el trabajo el trabajo vendemos eso el trabajazo que estamos teniendo no 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 se pueden dar una idea esto vamos a seguir acumulando poder intereses perdón tesoro del océano llamada del aliado dado del destino no gracias llamada del aliado tampoco tesoro del océano ah bueno es malísimo todo lo que me tocó o sea es malo todo nada bueno voy con ataque total yo que ese realmente malo todo no no me convence ninguno lo que si me gustaría tener una selena tres estrellas eso sería uff tenemos acá entonces energía concentrada dispositivo espejo que no está mal dispositivo espejo dispositivo espejo pero energía concentrada vamos con dispositivo espejo y acá nos llevamos un cortacura y vamos a ir acumulando popoys no tenemos ataque dorado así que podemos utilizar esto tranquilamente mi nivel de kung fu está aumentando 35% yo fui construido por destrucción ¡Gol! El ataque total también te reduce la realeza de la tienda. No me la cuente, gente, no sabía eso. El ataque total también te reduce la realeza de la tienda. Ese dato no lo tenía. Un espudo lento es suficiente para romper los espudos. Es que tenemos un 35. No, perdón, 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 perdón. Estoy leyendo mal los datos. No, estoy leyendo mal los datos. Es que soy nivel 8. Yo pensé que era nivel 7 y que tenía 35% de rareza de héroes azules. Y decía, ¿cómo es que siendo nivel 7 tengo 35% de rareza? No, es que soy nivel 8. Me olvidé que aumente de nivel para colocar al Zask. Error mío, error mío. Perdón, perdón, no lo tengan en cuenta. No dije nada. Yo, 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 hora de romperlos, Koopa. Bueno, ahí van, eh. Ahí va. Vamos, vamos, Selenita. Necesito ese daño explosivo. Vamos. Eso, perfecto. Se va notando el daño ahora. Se va notando el daño. Se va notando. Y te vas para tu casita, Rampage. Ah, bueno, Rampage. Todavía seguís en juego, eh. Felicidades, Rampage. Estás jugando esa cochinada. Pero te lo perdono porque yo también estoy jugando con Oficina Mística. Te lo perdono. Bueno, y este chaval. Uy, bueno. ¿Esto qué es? Escuadrón Stun. Miren la Selenita ahí. Raro, eh. Tener como pieza principal a Selena. O sea, eso es rarísimo. Yo supongo que justo le tocó el show con la bendición y dijo, ok, es mi momento. Y aprovechó y jugó, está jugando con eso. Yo soy la constelación de miedo. Y jugó, es mi momento. Y bueno, aprovechó. A ver, vamos. Se quedan Trevor sus dos. Bueno, bueno, bueno. Es la vida de... La vida de ese... De esa Kai, eh. Lo que aguanta el Akai. Lo que aguanta el Akai. Bueno, me... Me terminan quitando todo el escudo. Me terminan quitando todo el escudo. Somos nivel ocho. Tendríamos que tener una Yabusa en este punto. Una Yabusa... Dos estrellas. Y utilizar... A la Yabusa... Como... Oficina mística. Ok, se llevan un Reductor de Estrellas. Se llevan un Resucitar. Se llevan un... Que raro... 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 Puedes intentar el daño de la Shabuza. Son todos héroes que se mueven muy rápido Por todo el mapa Y necesitamos atraparlos O sea, tenemos dos opciones O aparece otra Kaur acá Y llevamos a la Kaur al máximo O O no sé Llegamos a Kaur al máximo entonces Si así lo deseen ustedes Si así lo queden ustedes Así se hará Vamos Sigan para adelante Sigan para adelante Hay que matar Perfecto Aumentamos eso Bueno, estamos Estamos ahí sobreviviendo ¿No? Este El Jack Wife Rampage Está ganando Rampage lo podemos destrozar Si queremos Rampage realmente no tiene Muchas oportunidades contra nosotros Tenemos invocadores por dos Eso me sirve muchísimo Para no tener que utilizar al Sask Y de paso ganamos Una copia de Kaurá extra Y ahora La Shabuza ¿Cuántos quedan? Quedan Claro 14 Uno es el que tengo yo Uno es el que tengo yo ¿Hay elementales? No La sinergia de elementales Se fue, ¿no? Ah, no, 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 no No hay elementales Hay Río Cadia El Jack Wife Se fue hecho por destrucción El Jack Wife Tiene Río Cadia Y cuando voltea La Lugo G Yo he elegido Mi Me parecía Porque me parecía Muy Que volteaba Demasiado rápido Y claro Era por eso mismo Y acá Garras de Az Deyector de Hauhet No te vayas ¡Nos juegos no terminan! ¡Difrent! No Shabuza ¡Veamos! No te muevas No te muevas Estoy atrapando mis esperas A ti Puedo haber Tiene mucho ruido No te muevas No te muevas Ojo 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 Que tiene Opa Bueno Bueno Tranquilo 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 Ah Era el Jack Wife Era el Jack Wife Mirá Ok Trampage También eliminado Oh Bueno Queda la final Gente ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres un poco de agua? Bueno Tenemos escudo O sea lo que sea que pase Hay que matar al panda El panda está ganando demasiado Demasiado escudo No muere más El panda El panda no muere más El panda lo que aguanta Lo que aguanta el panda Por favor Uy ok 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 Tenemos un revivir Por suerte Se muere eso Vamos Excelente 20 puntos de daño Me sirve Igualmente Gracias al revivir De la De la Selena Pero He jugado eso De la música Esta danza Es para ti Yo me he hecho Para destrucción La vida Es demasiado corta No De El También Estaba a dos Elenas De aumentar De nivel Ok Ok Bueno 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 El agua se despega. ¿Cómo se puede que el Akai aguanta? Es una bestia. Es una bestia lo que aguanta es Akai. Es una completa bestia. ¡Empate! ¡Me sirve, me sirve, me sirve! Allá hay un reductor de estrellas. ¡Lo necesito! ¡Dámelo! Ahí estamos. Un reductor de estrellas entonces. Necesito más. A ver qué hay por acá. Un Brody. Aquí están mis beats. Ok. El reductor de estrellas. Tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Tenemos a la Yabusa del otro lado. Te nerfeo las estrellas. Me encanta. Te nerfeo las estrellas. Me encanta. Es dos estrellas. Es dos estrellas. Esta es otra victoria. Y el Nohil cada vez está más cerca de la derrota. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Buena Ultimate! ¡Perfecto! Y ganamos otro escudo. Ganamos otro escudo. Entonces, mi amigo. ¿Te vas a rendir, mi amigo? ¿O vas a pelear hasta el final? Pues parece que has decidido pelear hasta el final. Bueno, entonces. Si vas a pelear hasta el final. Te reconozco. Un digno luchador. ¿Hay un ninja que ha matado mi habilidad de Toppleganger? ¡Vamos! ¡Uy! Me acaban de matar. A la Yabusa en cero coma. Y eso no me gusta para nada. ¡Esto no es un lugar apropiado para permanecer más tiempo! ¡Esto no es un lugar apropiado para permanecer más tiempo! Otra última y más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué pasa acá. ¡Ojo! ¡Ojo con el empate! 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 ¡Que igualmente me sirve! ¡Me sirve el empate! ¡Me sirve el empate! ¡Pierde! ¡Y yo me llevo la victoria! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ojo cómo peleó hasta el final! ¡Cómo peleó hasta el final! ¡Mirá que estábamos! ¡Estábamos con lo justo! ¡Qué bárbaro esa Selena! ¡Esa Selena con lo que aguanta el Akai, amigos! ¡Lo que aguanta el Akai! ¡Es un verdadero tanque! ¡Es un verdadero tanque! La verdad, creo que es lo mejorcito que hay dentro de todos los tanques que hay. Creo que es el mejor. Te da escudo. Tiene mucha salud. Y además, es el primer tanque que te dan desde que inicia la partida, desde que inicia todo lo que es el versus. Y rápidamente puedes ir ya teniéndolo a tres estrellas. Ya puedes comenzar, si lo haces bien, en la segunda etapa, finales o a mitad de segunda etapa ya podrás tenerlo a tres estrellas. Y es un tanque bastante difícil de matar. Al final jugamos, quedamos con 134 puntos de poder y el que quedó en segundo lugar con 127. Ambos con el escuadrón stun. Muy clave el escuadrón stun. Menos mal que me lo quedé y no me fui para otro lado. Me mantuve con eso mucho tiempo. Y ataque total me sirvió para tener esa aurora dos estrellas. Y fue muy clave el tener el revivir porque eso nos dio el tiempo suficiente para lograr el empate y llevarnos la victoria. Como habrán visto, BA sirve muy bien para sinergias de late. Porque vas ganando ese pequeño escudo por todo el daño que le vas haciendo a los enemigos. Y con ese escudo puedes ganar tiempo para ir mejorando. A mí, por ejemplo, esos escudos me sirvió para llegar a tener a esta aurora. Porque si no hubiese sido por el escudo que ganamos, ya hubiésemos perdido. O sea, había uno que otro que me hizo bastante daño. Pero el escudo me aguantó. Creo que en total lo activé tres veces, puede ser. Fíjense, aguantamos 75 puntos de escudo. O sea, 75 puntos de daño aguantamos gracias a los escudos. Nos hicieron 75 puntos de daño. Pero gracias al escudo que empezamos a generar, aguantamos todo eso. Así que sí, literalmente, hubiésemos perdido. Hubiésemos perdido. Así que nada, ahí tienen una opción para ir pensando. Fíjense que también Harper está muy bien. Aguantó 60 puntos de daño con ese escudo que va generando de voluntad del guerrero. Yo me parece que lo voy a ir subiendo dentro de poco también a Harper. Porque he visto que hay muchos youtubers también que le han echado el ojo. Que le están dando publicidad. Porque realmente Harper, ojito porque hay una estrategia con Harper que les puede funcionar. Y tiene altas tasas de victoria. Así que nada, gente. Me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Dejar su enorme, enorme like. Y bueno, ustedes saben que cada comandante que tengan dudas de cómo se juega, me lo pueden decir. Y ojo con los guardianes. Ojo, no sean cochinotes y no saquen guardianes. Que están rotísimos. Cómo puede ser que los guardianes y elfos lleguen a la final. Ojo, ojo, ojo. Chau, chau. 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 Chau.